¡Eh, bato! Seiya llegó a Sonora y se... Cuando se anunció esta serie, pues como que no se me antojaba tanto, o sea, soy fan de Saint Seiya, no el fan más acérrimo, pero pues era así como de, pues sí, tal vez algún día la vea. De repente ya me enteré que había salido en Netflix porque todo, pues en mis recomendaciones de YouTube, pues ahí andaban varios de personas hablando de la serie diciendo que es mierda, gran parte de los que vi decían mierda. Me salta especialmente la reseña de Kristoff y la de Critic Psycho, como se pronuncia esa wea de Segway, que sí es así como de, ah, pinches vatos mecos, todos ahí, todos nostálgicos, de la mierda, van a la mierda los cabrones. Porque si bien es cierto que se aleja bastante en muchos puntos del anime original, ese anime también se alejaba bastante en muchos puntos con respecto al manga. Sí, y hay algunas cositas aquí que están directamente más apegadas al manga, obviamente no todo, no había militares en el manga, no había... Pero algunos puntos de la trama y de cómo se desarrollan tienen mucho más sentido aquí. Es que creo que el problema de la serie original es el relleno. Al estar adaptando con esa fórmula Toei de los ochentas y noventas de adaptar mangas que estaban todavía en edición, cambiar muchas cosas para hacer tiempo a que avance el manga. Y bueno, vamos que Saint Seiya, la serie original, tiene un montón de cambios. Prácticamente hay partes de la historia que solamente se toma la idea principal y se cambia por completo. Si algo hace bien, o sea, dejando de lado eso, esta serie es como... A ver, vamos a adaptar Torneo Galáctico. Lo primerito de la primera saga, por llamarla así. Se toman seis capítulos y la verdad creo que lo hace bien. Sí hay cosas que están medio mal, o sea, de repente, como dice ella, llegó a la isla a entrenar y un minuto después ya pasaron años y ya ni siquiera nos mostraron así como que... Como que una especie de lo que entrenó, aunque si un montajito no se nos muestra nada. Creo que el problema es que la serie está asumiendo que gran parte de los espectadores ya vieron la serie. Es como de, bueno, vamos a ponerlo esto de cierta manera, de que se entienda y que, aunque quede escueto, pues los fans ya podrán entender que qué pedo, qué pasó, ¿no? Creo que se está un poquito mal, pero no le viene así que digas, uy, qué mal. En cuanto a los efectos de sonido y la música, sí que están muy por debajo, o sea, efectos de sonido como el del mentor de Pegaso simplemente es un... Y la música, pues, está muy genérica. En donde brilla, pues, es en... pues, la animación está bien hecha. Yo no sé, yo no sé qué serie vio aquel que dice que parecen monos de Jimmy Neutrón, porque la verdad no. O sea, esa animación se heimó y a la japonesa, así, donde buscan más bien no tanto el fotorrealismo, sino el que se vean estéticos. Más bien como que el que parezcan idols. Miren, ahí está Sean. A ver tu paquetote, bebé. Oh, eres mujer. Guácala, dejes de crecer el pelo, tortillera. No, en serio, me encanta de mujer, mírenla. Tal vez hay quien esté decepcionado por no haber visto siquiera al Patriarca y que solamente aparecieran Mu y Doco. Ah, y este Ayoria y Ayoros. No, Ayoros o Ayoro, creo que solo lo mencionan. Pero para la parte del manga o del anime que está queriendo adaptar, está muy bien. Sí me sigue descolocando un poquito lo de los militares y el tipo S, Grad o como se llame. Y lo de que disparen sus técnicas a helicópteros y los hagan explotar, seguramente matando a los tripulantes en el proceso. Pero no puedo quejarme. Creo que esta es un... la pondría en un... Se deja ver. Vamos a ser benevolentes y digamos que es... Pues, pues, bebé, no pierdes nada. O sea, está bien cortita. Y si eres así como que muy nostálgico y tal, pues mejor no la veas porque te vas a estar encanijando a cada momento con los cambios. Como Seiya llegando a Sonora y metiéndose a una coladera. Porque eso es lo que hacemos en México, ¿no? Meternos a una coladera, agárrenos a chingazos. No sé si sabían que Seiya originalmente en Estados Unidos llevó el nombre de Knives of the Zodiac. Igual que aquí, Caballeros del Zodíaco. Y que, bueno, es una de esas series que les tocó el periodo de... Vamos a cambiarle los nombres y hacer adaptaciones extremas para que quede más rad. Pues bueno, por lo que veo aquí... Están utilizando los nombres originales de esa versión, de Knives of the Zodiac. Ahora si pasamos a la versión en español y la horrible voz de Seiya... Que ya es un tema aparte, o sea, ya no se trata de los nombres. Bueno, sí. ¡Escuchen esa voz de España! Bueno, en español de... En español de España utilizan los nombres originales. ¡Escuchen esa voz de Seiya! Creo que a la de Latinoamérica no queda tan mal. Olvídelo. Ella es Mitsumasa Kido y ella es mi nieta, Saori. Bueno, muy bien, Mitsumasa y Saori. De verdad, si me vas a mostrar, al menos puedes decirme por qué. ¡Ah, verga! ¡Ay! Entre la versión de España y la de Latinoamérica no hay... ...a cuál irle con su voz de Seiya. ¡Ay, verga, no! ¡Qué horrible voz le pusieron el latino! O sea, o sea, o sea... ¡Qué verga! Netflix no tiene opción para verla en japonés. Cosa que ignoro ya que la está haciendo... O sea, ignoro por qué. Ya que la está haciendo Toei y obviamente debe estar en japonés. No sé, no busqué. El doblaje en inglés está muy... ...pues como el que ellos les tocó. El de España está un poco chistoso porque Seiya tiene una voz mamadísima. El doblaje latino reunió prácticamente todo el olerco original de los personajes importantes. Realmente me agradó mucho ver a personajes como Cassius con su voz original. A Tatsumi con su voz original. O sea, son personajes que no son tan, tan principales y aún así buscaron a su actor original. A esas excepciones, por ejemplo, Hyoga no es... Pues no, y obviamente Shun tampoco porque pues es una mujer. En cuanto a Seiya, por más que quisieran, pues en paz descanse Jesús Barrero. Yo entiendo que lo más probable es que buscaran una voz parecida a la voz que ven en inglés. Porque lo pusieron en inglés y sí, habla prácticamente igual. Pero alguien que no hable como el estrés adumental, ¿no? O sea, no sé qué estaban pensando. Sí.